El principio no estigmatizar y cuando publicamos tal vez los nombres estamos estigmatizando esta problemática y generando mucho dolor en las familias y en la comunidad. Esto puede llegar a generar un efecto de a veces sufrimiento concatenado por transmitir mal alguna situación. Entonces no estigmatizar, trabajar sobre los mitos, a dónde pedir ayuda, cuáles son tal vez las señales de alarma o cuáles son las señales de si alguien está sufriendo o no está yendo a la escuela o está con algún cambio de conducta. Y esto es muy común que en la pandemia los adultos y adultas nos hemos encontrado como más intolerantes a la hora de escuchar. Entonces si hay alguien que nos está diciendo algo es muy común que le digamos no, pero es propio de la adolescencia, ya se te va a pasar, yo a tu edad lo resolvía. Y esto es sumamente importante, dar el espacio, el respeto para poder escuchar y brindar la ayuda oportuna. Trabajar sobre los mitos y vuelvo a decir dónde pedir ayuda. Tenemos las estadísticas mundiales, que es lo que decía, que suicidios entre 15 y 29 años es la segunda causa de muerte. No hay, a nivel nacional, las estadísticas tienen un año, un año y medio de demora de carga. Esto es a nivel país generalmente por el circuito que pasa de los trámites que hay lamentablemente ante un suicidio consumado. Entonces no hay estadísticas del 2021, pero sí la Organización Mundial de la Salud habla de una sindemia. ¿Qué es una sindemia? Es cuando la problemática del COVID se ha conjugado hoy por hoy con las problemáticas de salud mental y esta conjugación de ambas genera mayor problemática y mayor impacto. Entonces es importante que estemos todas las instituciones y todos los actores sociales entrenados y capacitados para trabajar y contener y brindar la ayuda emocional necesaria.